En Chile, el presidente de Izquierdas, Gabriel Boric, tuvo el miércoles su primera comparecencia ante el Congreso desde que asumió el cargo el 11 de marzo. Boric puso énfasis en la lucha contra la violencia y la mejora de los derechos sociales. Prometió además el desarrollo ferroviario, proyectando triplicar el número de pasajeros hacia 2026. Chile merece vivir en paz. Vamos a recuperar los espacios públicos, con actividades comunitarias, culturales, que convoquen a todos y todas. Estamos trabajando intensamente para que ninguna persona se sienta atemorizada esperando una micro o al momento de él llegar a su casa porque podría sufrir un portonazo. Boric destacó una propuesta para aprobar una ley que permita avanzar hacia la prohibición total de tenencia de armas. En lo que va de este año, siete personas han muerto en las regiones de la Araucanía y el Bío Bío, en un recrudecimiento de los atentados que tienen como trasfondo las reivindicaciones de tierras que los mapuches consideran suyas por derechos ancestrales, hoy en manos de empresas forestales y agricultores. Nuestra reforma tributaria atacará las bases de la desigualdad, grabando los altos ingresos y patrimonio, las rentas mineras y los resquicios legales para financiar el cumplimiento de derechos sociales en salud, pensiones y cuidado. Y plantearnos como un gobierno feminista implica que todas las acciones del Estado estén enfocadas en la paridad de género y en la igualdad en la arena institucional y política, la transversalización de la equidad del género. Mientras Boric se expresaba ante el Congreso en Valparaíso, un centenar de estudiantes protagonizaron nuevos incidentes en el centro de Santiago, frente al Palacio Presidencial de la Moneda, que terminaron con al menos dos policías heridos y varios manifestantes detenidos.